Y después de escuchar esto también del señor Peláez, la pregunta que quiero hacerles es, y la voy a ampliar un poquito más. Si Chivas tiene a lo mejor del fútbol mexicano, obviamente, o si Chivas tiene a lo mejor que podía contratar, que es algo diferente, ¿no? Sí. Empiezo contigo, Brice. No, me parece que los mejores mexicanos no los tienen. O sea, no los tiene. Guadalajara está lejos de tener al menos a uno que sea el mejor en su posición en la Liga MX. Ya si nos cerramos a mexicanos nada más, tal vez Macías, pero les invista mucho. Guzmán, ¿no? No, en su posición. ¿Calderón? No, porque ahí está Pizarro, Calderón no, porque está Gallardo. O sea, hay muchos jugadores que son los mejores en su posición. Antuna no, porque de entrada tienes al Barado y de entrada va a estar el Conejo Brizuela hoy por delante de él. Bueno, en uno Macías tampoco está Raúl. No, sí, bueno, hablando del Mundial, así con todos los mexicanos del mundo, no. Pero hablando solamente ya hasta de Liga MX, pero en fin, el tema aquí con Ricardo es que te habla acerca de que son los más ganadores en todo, ¿eh? Y eso también hay que ponerlo, porque dicen todo. Entonces, eso quiere decir copas, CONCACAF y Liga. Para que alcance a la América en CONCACAF le faltan cinco títulos y además para ganarlas CONCACAF tienes que llegar a la final del fútbol mexicano. Entonces, va a ser una labor titánica. Tal vez en las ligas que están solamente a uno puede ser más sencillo emparejarlas. ¿No se refería solo a eso? Bueno, es que a él dice que todo, ¿no? El ser el ganador en todo es CONCACAF, copa y Liga. Y en la copa también está dos o tres atrás. Además, veremos qué tanto puede recuperar de lo perdido ya las chivas conforme avanza la era de Peláez que apenas va a iniciar. ¿Bob tiene lo mejor chivas? Tiene lo mejor que pudo conseguir, definitivamente, porque estoy de acuerdo, raro, completamente con Pepe Briseño, que hay varios jugadores, elementos, sean o no de selección nacional, que en cada una de sus posiciones pueden ser mejores. Pero claro, claro, tiene un buen equipo, lo armó bien. Pero lo importante no son los nombres que tengas, ni lo que te pudieran haber costado. Lo importante es cómo entiendan el sistema, cómo lo apliquen y que se brinden en la cancha. O sea, no, y no solamente las ganas, sino que para armar un buen equipo se requiere de ciertos elementos de coordinación, de esa sed de triunfo también muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, esta alineación del equipo base de la apertura 2019. De lo que vemos aquí, pues hay varios nombres que están cambiando, varios, varios, apuntalados. O sea, recuerdos solamente Macías, como ya lo decía Pepe, y por ahí yo pondría en lugar de Ponce a Calderón. A Calderón, sí, claro, el chiquote. Gallito Vázquez a mí también me gusta, pero el Gallito sí es banca total. Yo pondría a Beltrán, ¿no? Estuvo Beltrán, exacto, Beltrán estuvo, y ese es como el equipo estrella, ¿no? Porque, ¿cuáles serían entonces del equipo base que les decíamos? Parece que va a iniciar con ese Tena, dándole como las gracias a los jugadores que lo hicieron quedar. No es darle las gracias, Concho, es ser congruente y es no dispararte en el pie, perdón. O sea, si un equipo ya te estaba ahí funcionando, ¿no? Claro. Te traen refuerzos. Entonces, yo coincido con Tena en no aventarlos así de una, ¿no? Poco a poco, porque además Antuna tuvo solamente algunos minutos hasta ahora por lo del contrato con el Galaxy. Ahora. Pero nosotros los tienes que ir llevando poco a poco. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Antuna, ¿no podrías cambiar de perfil a Conejito? ¿Sí? O al mismo Antuna a Bob, pero poco a poco. Dejar a la Chofi por el centro que anda bien o ha mejorado mucho con el Flacco, que igual ya es un momento, ya tuvo su maduración personal fútbolística y ya es un momento y jugar con Antuna también por el otro lado. Yo digo, podría ser una de las variantes. Tienes a Macías, pero en un momento dado de un partido puedes meter a Peralta incluso, que ha tenido una buena pretemporada y que empezó a verse mejor también con la llegada del Flacco. Puede ser Bob, pero yo insisto, o sea, para mí lo que piensa Antuna o lo que pensamos, según después de lo que dijo el Flacco Antuna, de lo que puede pasar contra Juárez en el inicio de la jornada, es, a ver, tranquilos, sí tenemos un buen plantel, ¿no? Pero para iniciar bien, vámonos ya con lo que está sólido. Así es. Con un par de incorporaciones de los nuevos, que además sí hacían falta. ¿Por qué? Porque ya no está pulido, ¿no? Esa es obligada. Y la otra, que sí se necesitaba, era el lateral izquierdo. ¿Qué es esto, Concho? Esto es, digamos, a ver, si Peláez decía que tenía lo mejor, bueno, la verdad es que no tiene lo mejor ni siquiera en la Liga MX, para mí. O sea, te digo, a lo mucho pondría Macías en lugar de Henry Martín, pero están muy parecidos. Solamente los mexicanos en Liga MX. Solamente mexicanos en Liga MX. Y es que está el Chaco, está Yal, está Montes, está Gallardo, está Ochoa con la portería. Eres muy tirado al frente porque no juegas con contención, nada más. ¿Cómo? No juegas con un contención así, un fierro, un cinco. Bueno, pero está Charly, Charly te puede jugar ahí. Y si no, me puedes poner ahí a Montes y a Charly, me puedes poner a Jonathan González. Creo que ahí sí tiene ahorita al mejor cinco. ¿Quién, Molina? Molina. Pero Molina ni siquiera es seleccionado. No importa, pero es el mejor. Imagínate qué tan lejos está de ser el mejor. Antes va Luis Romo, antes van otros. ¿Sabes quién es muy bueno también y acopla a nivel clubes? Porque en selección no lo ha sido igual, Burrito Hernández, por ejemplo. El Burrito. También está Iván Rodríguez de León. Hay tipos que están ahí que te pueden funcionar sin problemas. Y adelante veíamos cómo también hay otros. Y bueno, estos son los mexicanos en el mundo. Si no están los mejores en la Liga MX, menos están a nivel mundial. O sea, no tiene uno solo Chivas que sea hoy titular en selección nacional. Y ni siquiera tiene uno, te digo, en verdad, en Liga MX que sea el mejor en su posición. O sea, no los tiene hoy Guadalajara. Puede ser que tenga luego los mejores, sí, porque lo del Pocho Guzmán me gusta. Me parece que es bueno. Molina. Lo de Macías, Molina puede ser, pero Molina ya la edad le pega bastante también. Y no, pero no son jugadores de selección ahora. Ninguno. Y ahora sí es un líder. Y para mí, el que sea seleccionado, sí te da un plus. No necesariamente. Y ahí estaba Güemes, y ahí es Lomontes, y ahí estaba Romo. Te lo dijo Bob, y creo que son palabras muy sabias de Gerardo Bobadilla, que hay jugadores que son muy buenos en sus clubes, y los hemos visto muchas veces. Y que cuando llegan a selección, simple y sencillamente no. No me digas que Molina no ha rendido en todos los clubes en los que ha estado. No, sí, pero no se me hace mejor. Chivas también, y para mí ahorita puede ser de los mejores condiciones nacionales en la Liga MX. De los mejores, sí. Porque tiene ciertas cualidades, que por ejemplo, veíamos allá los seleccionados. Guardado y Herrera, que sí te pueden jugar ahí en esa posición, pero no son tan recuperadores como Molina. O sea, Molina tiene eso, ¿no? Ese sí es un 5 nato, así, que te recupera, que está para destruir, que está para destruir. Jonathan tampoco lo es, Edson quizá, ¿no? Hay muchos más, o sea. Pero tú no pusiste ni a Jonathan ni a Edson, ¿no? Edson es el único variante, ni lo consideras el medio campo, Edson Álvarez.